Bienvenidos niños y niñas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero se encuentren muy pero muy bien en casita, sobre todo tomando en cuenta los cuidados de higiene necesario. Ya saben ustedes entre ellos cuáles son y uno de los más principales. Vamos a ver, ayúdenme. Muy bien, perfecto. Lavarse las manos constantemente con abundante jabón y mucha agua. Otro, vamos a ver. Si tenemos gel antibacterial, debemos usarlo constantemente. Y sobre todo, niños y niñas, estar en casita. No nos expongamos salir fuera de casa, porque sabemos que la situación a nivel nacional está muy complicada con relación a la pandemia del COVID-19. Así que lo ideal es quedarnos en casita. Yo soy Diana Isabel Padilla Martínez, profesora de educación básica del municipio de Taulavé, departamento de Comayagua. Y vamos a proseguir con los contenidos de cuarto grado. Y ahora tenemos el contenido de los recursos naturales. Tenemos la exploración. ¿Qué son los recursos naturales? Son los bienes o servicios que proporciona la naturaleza sin la intervención del hombre. Es todo lo que nos proporciona la naturaleza de por sí, donde no interviene el hombre. Ya están los recursos que están hechos como recursos naturales primarios, sin que el hombre los haya tocado o intervenido. ¿Qué incluye los recursos naturales? En la siguiente presentación tenemos lo que es la introducción de nuevos saberes. Los recursos naturales se pueden clasificar en recursos naturales renovables y recursos no renovables. Tenemos recursos renovables y no renovables. El planeta Tierra, el lugar que habitamos, cuenta con una amplia gama de recursos naturales que aprovecha el ser humano para satisfacer sus necesidades. Y gracias a los recursos naturales, nosotros podemos gozar y obtener muchos recursos para poder subsistir o vivir. Tenemos los recursos naturales renovables. Son recursos naturales que la Tierra renueva, como el oxígeno, el agua, la energía solar, energía eólica, alimentos orgánicos como plantas y animales. Y podemos apreciar a un extremo de la pantalla diferentes imágenes de recursos renovables. ¿Lo pueden apreciar, niños? Perfecto. Ahora tenemos recursos no renovables. Son recursos naturales con un proceso de renovación que puede tardar miles de millones de años para ser restaurados. Y que el ser humano los consumidos con facilidad como la gasolina, la madera, el plástico, entre otros. Y podemos apreciar a un extremo de la imagen de la pantalla lo que son recursos no renovables. ¿Pueden apreciar, niñas? Muy bien. Y ahí les mostramos los recursos no renovables. Luego, en la siguiente presentación, tenemos la problemática de la contaminación. Durante los últimos años, el ser humano ha generado altos niveles de contaminación, lo que tiene como consecuencia ralentizar todos los procesos naturales de renovación de recursos renovables. Grandes cantidades de desechos que se producen por el uso excesivo de recursos no renovables. Esto nos ha llenado a vivir una crisis ambientalista, donde los bosques son talados. Las fuentes de agua están contaminadas, los animales se están extinguiendo, la basura se acumula en cantidades y los paisajes hermosos que antes podíamos contemplar se están haciendo cada día más escasos. Y podemos apreciar en la pantalla un ambiente contaminado. ¿Lo pueden apreciar, niños? Muy bien. ¿Qué observan en ese paisaje contaminado? Mucho humo y sobre todo de industrias. Desagüe de agua contaminada. Se puede apreciar un ambiente opaco a la vista. Pero al otro extremo tenemos otro que no está contaminado. No hay humo. Se puede apreciar un arco iris. Eso nos identifica de que probablemente viene una fuerte tormenta o que va a venir muchos truenos o ya pasó la tormenta. Bueno, podemos apreciar muy bien las montañas a lo lejos, aves y un ambiente que suele no estar contaminado. No hay humo. No hay humo. No hay humo. No hay humo. De ahí en la siguiente conclusión tenemos los recursos naturales no renovables. Son los que llevan un proceso para renovarse y pueden tardar miles de años, entre ellos gasolina, madera, plásticos o minerales. Ahora tenemos lo que más les encanta, niños y niñas. Por supuesto, la asignación de tareas. Dibuje un paisaje contaminado en una página. En otra página, dibuje un paisaje no contaminado. Así que niños y niñas, recordemos siempre debemos de cuidarnos. No es ponernos a salir fuera de casa sin mascarilla. Recuerden, los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!